Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es realmente un privilegio y un placer estar en este momento compartiendo con todos ustedes la inauguración de este complejo. Un complejo que no comenzó hoy, todo lo contrario, comenzó hace ya varios años, con una decisión política, una decisión empresarial, una decisión también de una de las instituciones más importantes deportivas que tiene nuestra ciudad y ver que el transcurso del tiempo y esas decisiones llevaron a encontrarnos hoy en este momento con esta infraestructura, nos tiene que enorgullecer a todos los vienmenses, a todos los rionegrinos, a toda la región. Me parece que no solemos tener inauguraciones de estas características para Bienma, esto es un hecho histórico, un día muy, muy significativo para toda la ciudad. Entonces, señoras y señores, distinguidos invitados, y gracias por estar aquí para acompañarnos en esta inauguración. Un proyecto que tenía que llamar Sol del Río, no solamente Nacino del Río, por su ubicación y el apoyo que hemos tenido del club Sol de Maju. Es un día donde tengo que agradecer a mucha gente. Y voy a empezar, por supuesto, con el gobernador Alberto Huereltinec, que hace nueve años en realidad que te presentamos este proyecto, que fue muy bien recibido, y parecería que hemos demorado la obra todo ese tiempo para que puedas inaugurarlo. Bueno, una tarde muy, muy, muy importante. Que lo primero que corresponde es agradecer, agradecer a la empresa Casino del Río por el trabajo que generó durante todo el trayecto que esta obra tuvo para muchas familias que durante varios años tuvieron en este lugar, en el desarrollo de este proyecto, su fuente de trabajo, su fuente de empleo. Y agradecer también por el trabajo que a partir de ahora este hotel, el primer hotel cinco estrellas que tiene la provincia, con excepción de los que existen en Mariloche, va a generar también para muchas familias de acá, de nuestra capital provincial. Así que, bueno, la satisfacción más grande es haber tenido parte en ese recorrido de ese dibujo que fue, a lo que es hoy, y a lo que es hoy como gran locomotora, a mi juicio, que pasa a ser este hotel para motorizar, sin ninguna duda, otras inversiones que Vierma necesita en materia de infraestructura turística, en donde es muy probable que esto produzca un efecto contagio, como suele suceder cuando hay grandes inversiones. Gracias. 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 Gracias.